Gómez, Pachini que lo corre, se encerraron solos, la pelota de Quiñones de vuelta para Matías, pasó de largo Martín, Matías, que hizo Vakia, el de Luján, gol, del globo, del globo, del globo, del globo, del globo, del globo de toda la vida. No sé qué hizo Vakia, grita Luján, 1 a 0 en 10. Errores varios en el fondo de Independiente, Matías Gómez con el desborde, frente a Busto, la pelota pasa por enfrente de Renzo Vakia, que se arroja, pero no alcanza ni siquiera a cachetear, y del otro lado aparece en soledad Santiago Luján para definir y poner arriba a Huracán en el comienzo.